Varios motorizados que transitaban por la vía Carlos Espinoza Larrea fueron sorprendidos con un operativo de control antidelincuencial por parte de la Policía Nacional. La revisión de las motocicletas con dos ocupantes para esta manera disminuir ya que es el vehículo en el que más se transportan para realizar lo que es estos autos delictivos. Quienes realizaron una revisión y el cacheo correspondiente a cada uno de los motorizados. Dos personas que ahorita no pueden andar ni en familia casi. La persona no puede trabajar así como no para en casa. Perfecto, en todo caso pues usted le han pedido la documentación, todo en regla. Sí, todo en regla, gracias a Dios. Es mejor cargar así para que no pasa más tranquilo. Vehículos y motocicletas fueron parados su marcha para solicitarle la documentación de cada uno de los automotores y asimismo el respectivo cacheo. Lo que pasa es que como hay un operativo, estoy pasando y bueno, me encuentro con la novedad que no me han bajado el sistema todavía, no me han sacado lo que es el bloqueo. Ah, ya te grabaron. Claro, exactamente, ya, pero gracias a Dios ahorita hice una llamada para que me traigan los papeles, los documentos, que todo está en regla. Esto con la única finalidad de bajar los índices delincuenciales en los tres cantones peninsulares. El Estado va a estar trabajando en puntos estratégicos ya definidos para de esta manera disminuir y generar una percepción de seguridad a todas las ciudades. Durante estos días de azueto se estará realizando operativos en puntos estratégicos a nivel de provincia. Desde el cantón Salinas informó Javier Cochea, Fusión Informativa.